Este es el nuevo End Design Tour Es el grosor que le hizo Para colocar este Smart TV Se importa el primer estas cosas Y solamente con el inventado se coloca el televisor Impresionante lo delgado de este televisor Impresionante lo delgado de este televisor Impresionante lo delgado de este televisor Colores y la acción Así como en la cancha nos van a representar Prácticamente 11 jugadores Y nosotros también queremos presentarles El día de nuestras estrellas Para este Mundial de Fútbol Como primera estrella tenemos La tecnología OLED Con nuestro modelo Signature Traído recientemente desde el CES de Las Vegas Es el televisor más premiado en el mundo Y es el televisor número uno en calidad de imagen Ustedes pueden apreciar Pueden acercarse Pueden tomar fotos de costado Y van a ver que el televisor Solo tiene Es menor a 3 milímetros de espesor La tecnología que hemos utilizado Es una tecnología OLED OLED Signature Y todos los OLED Están compuestos por 8.3 millones de diodos orgánicos Son pixeles Que exactamente se encienden y se apagan En el punto donde la imagen lo requiere y necesita Estos diodos orgánicos Tienen una medida muy muy pequeña En nanómetros La milésima parte de un cabello humano Que cosa de un magnífico diseño Que puede ser colocado Pegado con unos imanes en la pared Ese es el diseño espectacular que nosotros tenemos Además cuenta con una barra de sonido Que está liberada del televisor No está unida Y puede ser colocada debajo del producto O a distancia del producto Esta barra de sonido cuenta con un sonido Atmos Que también vamos a conocer un poquito más adelante Pero lo más increíble es la calidad de cine En cuanto al sonido Este año se ha esmerado muchísimo En ver un sonido de cine Vamos a mirar la imagen del televisor Pero a la vez vamos a escuchar la calidad de audio Que nos brinda este gran producto El Soundtrack Station de OLED Tiene unos parlantes que se elevan Dentro de los parlantes con el sale Y de esa forma nos ponemos unidos en OLED No olvidamos lo que quiere hacer El arte sonido en OLED Me pueden escucharlo en este momento Exactamente 8 kilos es lo que pesa este producto Hay diferencia que un televisor convencional Llega a pesar de 20 a 25 kilos Es solamente 8 kilos Que en realidad va a hacer que la experiencia De visualización en tu casa en una sala Sea totalmente diferente Lo que nosotros estamos recomendando Y presentando esta mañana Es que todos los televisores OLED que él trae Traen un diseño muy muy delgado Un sonido de cine Una calidad de imagen también profesional Y sobre todo Que te va a ayudar mucho En lo que es el ahorro de energía La calidad de imagen que tú puedas ver Aplicaciones, videos Es Smart TV Y poco a poco vamos a ir conociendo Todas las tecnologías que nos traen nuestros televisores Y pues Y que Gracias.